Cuando te mira entrando, quedé, dije, guay Te llamarán a Gloria o tal vez a Napao Me está mirando mucho y le quiero ir a hablar Compá, tráigame un shot que me voy a jalar Tú tan soltera, yo despechado, recién cortado Mira nomás con esa cara de mamancita Toma mi línea, me gusta